Ahora si cheperrita, hay que a bailar Con esta chilena, en mi tierra, se baila Con guaraches y guaraches Socorro Guacaca Y ese pasito, y ese pasito Si merezco compadre Si se baila La gente en Oaxaca y enero 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 La gente enero La gente en Oaxaca y enero La gente en Oaxaca y enero La gente en Oaxaca y enero